Ya me canso hoy de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigos que te van? Y hay momentos en que quisiera mejor raptarme Para arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con una aurora te vuelve a esperar Ya agarraste y por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Y dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra barranera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo hoy con locura Ya no vuelvas Paloma negra Quiero en la reja De un penal Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Y con quien me quieras Dios, dame fuerza Que me estoy muriendo Por irte a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!